cuánto peluche bienvenido a caliente tv si no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y active la campanita de notificación para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo vídeo para el canal bueno mi gente anuel doble a en el día de hoy explotó en contra de la colombiana carol g qué pasa mi gente que la artista boricua ha demostrado que si quiere realmente a yailín la más viral pero qué pasa mi gente en el día de hoy anuel doble a colgó una imagen donde le cierra la boca a la colombiana carol g pero vamos a ver donde anuel dice lo siguiente gracias dios mío hace dos días me casé en república dominicana con la mujer de mi sueño hoy estoy en visa españa empezando la gira de europa bueno mi gente ahí estuvimos viendo la palabra del cantante boricua anuel doble a donde destaca que la cantante dominicana y el inla más viral es la mujer de su sueño ya que al parecer carol g nunca fue el amor de su vida ya que en el día de hoy anuel lo demostró pero no olvides dejarme un comentario sobre esta publicación que ha impactado la república dominicana y el mundo en el día de hoy anuel doble a colombiana y el día de hoy anuel doble a colombiana y el día de hoy anuel y y y y y y y ¡Vamos! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!